Hemos estado unidos como grupo en lo que es derrota y triunfo y la verdad que ahora se vio reflejado. Tratamos de trabajar lo que más se pudo en la semana para este partido. Vimos al rival y seguimos nuestro trabajo, que somos jóvenes. La verdad es que esto es partido a partido, como dice el profe, y ahora analizar el partido para el próximo fin de semana que esté en Muco. Sí, la verdad es que sí, se ha dado bueno. El campeonato ha estado súper peleado. La verdad es que si no ganábamos este partido, quedábamos abajo igual. Nos pasaba incluso lo de Conce. Y nada, como te decía, hay que seguir trabajando en la semana. Hemos trabajado bien. Nos sacamos la mierda en el entrenamiento y se vio reflejado hoy día. No estábamos en una buena racha, no veníamos ganando los partidos, pero hoy día se nos dio. Subimos a aprovechar las oportunidades que nos ocasionamos y ganamos el partido, que era lo importante para volver a traer a la gente al estadio, ya que en las buenas siempre están y en las malas también están, pero necesitamos más apoyo de ellos. Esto, si bien lo jugamos nosotros, pero igual influyen un poco. No, no, creo que es un partido donde estábamos en caso del gol, estábamos en caso del ataque. Y bueno, creo que el planteamiento con dos delanteros arriba nos favoreció bastante. Tuvimos más llegada al área, tuvimos más presencia en el área contraria y gracias a Dios se dieron los goles y se dieron los resultados que estamos esperando. Sí, creo que, como digo, veníamos con una última fecha no muy positiva. En el principio del campeonato nos tocaron fechas muy favorables, donde se puede trabajar de distinta manera, corregir los errores con más tranquilidad y eso es lo que te da el triunfo. Creo que siempre hay errores para corregir, pero obviamente con un triunfo lo podías hacer más tranquilo. Sí, un triunfo que nos viene bastante bien en cuanto a lo anímico. Nosotros sabíamos que volviendo a hacer lo que hicimos en las primeras fechas, estar agresivos en las marcas, estar concentrados atrás, estar unidos, correr por el compañero, sabíamos que podíamos bajar los tres puntos en casa y creo que se dejó mostrado que hasta el último momento dimos todo y gracias a Dios se podían ganar los tres puntos en casa. Sí, si bien nos metemos ahí arriba de nuevo, pero con la tranquilidad de ir partido a partido, este fue un partido bastante complicado, lo sacamos adelante y ahora prepararnos para el partido que viene de visita.